La noche de este lunes inicia la segunda fecha del Festival de Viña del Mar 2019 y Nicole Pillman ya se alista para debutar en el escenario chileno con su tema, Una misma sangre, el festejo con el que competirá en la categoría Folclore. Nicole Pillman se lució junto a Becky y Sebastián Yatra en Viña del Mar. Fotos Viña del Mar 2019. Ellos eran los rivales de Susan Ochoa y Nicole Pillman en el Festival La Cantante Peruana. Se disputará una gaviota contra los representantes de Chile, Colombia, Argentina, Bolivia y Panamá en una categoría ajustada. Sin embargo, en conversación telefónica con el comercio, Nicole Pillman confiesa estar tranquila a tan solo horas de subirse al escenario de la Quinta Vergara. Acabamos de terminar la prueba de sonido. Espero que no haya ningún contratiempo con el audio. Estamos muy tranquilos porque hemos ensayado mucho para esta presentación y vamos a hacerlo con mucho sabor, sobre todo, afirmo. Con respecto a sus competidores en la categoría Folclore como Destino San Javier, Chilayatún, Benjamín Walker, Grupo Cabras y Margarita Enriquez, la peruana comentó, La categoría Folclore está reñidísima, sobre todo porque los participantes son gente con mucha experiencia. De hecho, hay nominados al Grammy Latino. Una misma sangre es la canción elegida por Pillman para darle el toque criollo a la noche y convencer al jurado. El festejo es un ritmo que a la gente le gusta mucho y espero que el jurado quede contento con nuestra presentación, dijo. Saluda el debut de Susan Ochoa sí también, Nicole Pillman nos comentó acerca de la actuación de nuestra compatriota Susan Ochoa, quien debutó el pasado domingo por la categoría internacional. Estuvo súper bien. Estar ahí es una experiencia fuerte y espero que en su segunda presentación no tenga ningún contratiempo para que ella esté aún más tranquila. Le deseo todo lo mejor a Susan, manifestó. Finalmente, Nicole Pillman animó al público peruano a votar por ella a través de la aplicación Claro Viña 2019, durante su presentación en vivo en Viña del Mar.